bienvenidos amigos a otro vídeo de su canal el salvador en el campo y hoy como un vídeo informativo queremos mostrarles lo que es un guir de carne y un guir lechero sus características él es un guir pero es un guir más que todo línea de carne para alguien que quiera más raza más estatura más carne está ese toro muy grande una frente muy convexa una oreja bastante de guir una bolsa bastante buena muy perfecta y por la estatura de este animal lo que va a hacer es tener animales grandes al que quiera echarle este torito a sus ganados me gusta eso siempre de tu sinceridad ve incluso los amigos lo comentan por ahí porque alguno pues hubiera aprovechado y si quieres un guir lechero con características de leche si de hecho él tiene algunas características lecheras pero los padres no son tendencias o con características lechera yo por eso lo digo pues porque él es criollo del corral y sabemos la descendencia de él la verdad muy bien vamos a ver el siguiente emper también disponible ustedes pueden ver una costilla que tiene más de tres dedos de ancho entre costilla y costilla es un animal que tiene una caja muy muy profunda un vidril alargado que esto significa que las ures de las hijas van a ser así alargadas y no van a ser para abajo así una bolsa muy bien puesta este animal está bien corto pero se le mira en la costilla y se le mira acá el cuadro es un lomo muy recto una jiba bien puesta en su paleta un cuello o un pecho muy muy amplio es un cuello ni corto ni largo y está limpio él ya sólo tiene carne acá porque es un toro ya de cuatro años ya él ya tiene que irse moviendo la musculatura pero pero la característica así es muy bien si usted se fija acá es un músculo plano netamente no es un músculo saltado de atrás es un músculo súper plano si usted lo ve acá es un músculo muy plano de atrás es muy ancho esta campana significa de que de que las madres de él van a ser bien hubruda y es unos aplomos bastante metidos porque ellos en plan y el cerro caminan bastante también y eso que sean hubruda indica que más lejos son más lejos sí para aclarar conceptos esto es lo que lo venden no no lo vendemos y posteriormente lo vamos a le vamos a sacar semen para para venderle a algunos clientes que nos están solicitando semen de este toro porque porque también queremos dejarle un legado de este toro porque aquí nosotros estamos viendo que si este toro no le podemos envidiar a ningún toro en Brasil porque según todos los requisitos y características que nos enganchames que ustedes tienen que tener en Buenos Aires no lo vamos a encontrar en Brasil pero por qué hay un animal no muy grande porque el animal grande no es el pequeño es el cerleiredo la mejor toro ir lechero era un toro pequeño igual que este es muy bonito floro hay más que mirar ya las características como dice en el futuro vamos a estar pendientes para que se pueda ya distribuir el fenómeno de este animal ¿cuál es el nombre de este ejemplar? cuéntanos un poco este ejemplar se llama Natural Fib este ejemplar es hijo del famoso Radar dos Popóes y Natasha Fib este es un embrión brasileño traído a Guatemala nacido allá y luego vino a El Salvador del cual contamos pruebas de ADN para comprobar la genética que él tiene viene de dos animales probados por la embrapa de Brasil así que tenemos muy buenas expectativas en cuanto a lo que produce el decenmen para reproducir su genética acá en el país hay otras opciones más como las siguientes la verdad que muchos amigos se comúnmente invierten en ejemplares reconocidos pero acá he comprobado que hay toros que quizás son mixtos que no son muy conocidos y son muy buenos y que bueno que ustedes como ganadería pensaron en invertir en esto ¿qué características le vieron ustedes por lo cual se decidieron por ese ejemplar? pues lo que más nos motivó era que era hijo de dos animales puros y probados en Brasil como es Radar y Natasha tenemos pruebas de ADN de él que lo comprueba aparte las características en la conformación del toro son bien propias del linaje al cual él pertenece muy bien a veces vemos toros largos muy largos de la raza guir pero por qué es corto esto me gustaría ese dato que tú me lo dieras mira apenas tiene 24 meses un ternero que empieza su vida reproductiva le falta mucho por crecer por eso es que lo ven en esas condiciones todavía para los amigos quizás van a ver este vídeo qué sugerencias les darías tú si están pensando en conseguirse un ejemplar en este caso regero o para ordeñarlo después qué es lo que deben de ver en específico pues lo primero el pedigrí quiénes son las padres, la madre las características en conformación que tiene el toro los aplomos, los testículos más que todo hay que ser bien explícito en las características raciales la frente intraconvexa la inserción de las jivas la profundidad que pueda tener dicho animal para transmitírselo a las hijas muy bien incluso ustedes como hacienda están haciendo disponible a las personas el semen de estos ejemplares nosotros estamos colectando los toros procesando el semen y vendiendo las dosis de estos toros a 10 dólares seguro que ya saltó algunas novillas o vacas ¿cuáles resultados? fíjense que no saltan vacas todos son colectados con vagina artificial y solo son donadores de semen no los dejamos montar vacas ah, muy bien entonces ¿tienen crías de este ejemplar? de este como está bien joven y empezando apenas están a dos meses para empezar a nacer ah, muy bien y qué bueno que ya están cosechando los resultados así que amigos les hacemos la invitación por ahí que puedan contactar con el amigo yo voy a tener el número ustedes pueden solicitármelo si está pensando en conseguir semen pues acá les ofrecemos una muy buena opción con un muy buen toro hoy solo voy a hacer unas tomas del toro así déjalo yo el toro voy a agarrar manténgale la cabeza en alto y es otro ejemplar joven y este color blanco contanos pues igual este es un guir muy bueno importado de Costa Rica y ellos ahorita no no están demasiado cuidado que se diga porque hace poco vinieron de Costa Rica pero si usted se le ve ahí la costilla una costilla bien ancha que se le marca a este torito un lomo bastante recto y un viril muy característico en la raza guirra un viril alargado que lo que va a hacer ahí es es tener pues las hijas del van a tener una urea alargada y no caída un cuello bastante bastante largo limpio que eso significa que no va a ser carne sino que va a ser leche es un músculo plano unos aplomos bastante buenos y pues esperamos buenos resultados de este toro porque estuve viendo el registro él trae un registro de finca que creo que trae una descendencia de un toro se me escapa el nombre pero es de los toros mejores para hacer este cruce de Holting con guir que es el que ha sacado mejor girolando a nivel mundial o digamos en Brasil ¡Gracias!